Cientos de personas y personalidades han externado su apoyo al comediante mexicano Adrián Uribe tras su hospitalización e intervención de urgencia a causa de una fisura intestinal esta semana. Uno de sus más cercanos compañeros también habló recientemente sobre Uribe y comentó que probablemente la siguiente semana ya esté fuera del hospital. El programa Nosotros los Guapos de Televisa fue todo un éxito entre la audiencia mexicana, por lo que solo se espera que Adrián Uribe se recupere de su operación para la última temporada de la serie, que está planeada se grave en octubre. En su papel de Albertano Santa Cruz, Arien Miramontes habló hace unos días con su amigo Adrián Uribe, que interpreta al Víctor en Nosotros los Guapos, para saber cómo se encuentra tras ser intervenido por cuarta ocasión e informó de su estado de salud a los medios. No sé qué es lo que hizo que se le reventara de nuevo su tripa pero está contento y eso me dio tranquilidad, también oí una que otra vocecita de su familia, lo cual quiere decir que están tranquilos. La próxima semana yo creo que va a salir hace dos meses Ariel Miramontes viajó a Rusia para encargarse de las secciones de humor en lugar de Adrián Uribe, quien fue hospitalizado por una oclusión intestinal. Luego, Uribe salió del hospital y lo alcanzó en los últimos días del mundial, pero la semana pasada otra vez fue ingresado y operado. Sin embargo, Albertano señala que seguro se unirá de nueva cuenta con su amigo el Víctor en poco tiempo, además señaló que habrá muchas sorpresas en la serie. Cada temporada hay cambios, va a haber una actriz nueva, lo único que puedo decir es que es una persona de cine bien reconocida. Estamos contentos, en la última temporada se ganan un cachito de lotería y no serán los mismos nacos, serán nacos pero comparo con información del Universal Fotografías tomadas de la cuenta de Adrián Uribe en Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!